En este rincón de los inmortales no podía faltar Salo Flor, que estuvo en la primera fila mundial durante más de 20 años, desde 1930 hasta 1951, excepto los años de la Segunda Guerra Mundial, porque era judío y tuvo que huir de Checoslovaquia, perseguido como todos los judíos por los nazis. Afortunadamente le ayudó Vodvínik, el futuro campeón del mundo, y así consiguió asilo en Moscú. En realidad había sufrido bastante más todavía de niño, porque sus padres murieron en una masacre, en un bombardeo durante la Primera Guerra Mundial, pero en sus años de esplendor realmente vivió magníficamente bien entre las dos guerras mundiales. Fue un héroe nacional en Checoslovaquia hasta el punto de que su nombre sirvió para vender cigarrillos, zapatillas, agua de colonia, etc. Vamos a ver ahora una de sus partidas más brillantes en esos años de esplendor. Al igual que hoy, Moscú ya era en 1935 la capital por antonomasia del ajedrez mundial. Estamos en el torneo de Moscú 35 con las negras Lisichin, que era uno de los jugadores más fuertes de aquella época en la Unión Soviética, y con las blancas nuestro admirado Salo Flor. Bueno, verán que aquí hay una serie de temas tácticos entrelazados, la posición es un poco complicada, vamos a intentar ponerla un poco en claro también. Fíjense, hay una semibatería, digo semi porque está el caballo del medio, de alfil y dama en la gran diagonal negra, que puede dar mates por ahí abajo, pero también está este peón aquí, un intruso, que se ha metido en el enroque de las blancas, imaginen que las negras llegan a llevar su dama a H4 amenazando mate, en fin, por ahí puede haber trucos. Aunque estos peones parece que están ahí todos desenredados o desordenados, las blancas en realidad, otro factor importante que debe tenerse en cuenta es que si se toman, si se cambian estos dos peones, se abre también la columna para la torre de F1. Bueno, pensando en todo esto, Lisichin hizo una jugada que fue el principio de sus males. Aquí debió jugar torre E8, poner más piezas en juego, generalmente suele ser mejor que jugar con las que ya están desarrolladas, pero bueno, toda regla tiene su excepción. El caso es que la jugada que él hace parece buena, juega caballo D7, que tiene varias ideas. Para empezar, está amenazando dama H4 para dar mate ahí. Para seguir, si las blancas, por ejemplo, juegan caballo por D5 amenazando mate en G7, acuérdense de la gran batería de la dama y el alfil blancos, entonces, repito, contra caballo por D5 las negras tienen alfil E5. De hecho, si ahora caballo por D5, alfil E5, dama D2, y entonces dama H4 y ganan las negras. O sea que la posición tiene trampas bastante peligrosas. Entonces, Flor encuentra una jugada muy sencilla, pero que lo arregla todo de pronto. Juega G5. Pocas veces un movimiento tan modesto hace tantas cosas al mismo tiempo. Para empezar, está dando a la dama blanca la interesante casilla H4, como luego veremos. Además, está evitando que la dama negra vaya de un salto a H4 para amenazar mate. Por otro lado, está amenazando caballo por D5, porque ahora, si ahora jugasen otra vez las blancas, caballo por D5, alfil E5, con diferencia a lo que pasaba antes, en ese momento las blancas tienen un jaque de caballo en F6. Repito, caballo por D5, alfil E5, caballo F6, jaque, apoyado por el peón, y ese jaque está atacando no solo al rey, sino también al caballo que defendería al alfil que estaría aquí. Y, por tanto, esa es una amenaza también muy importante. Por último, la idea de Flor es que, si Lisitzin tomase ahora ese peón con la dama, él va a jugar caballo E4, el caballo ataca a la dama, mientras la dama y el alfil amenazan mate y, si la dama se va a H6, porque está atacada por el caballo, el caballo se come tranquilamente el peón de G3. Lisitzin se asustó al ver todo esto, pero, en realidad, esto último que he explicado es lo que él debería de haber jugado, debería de haber tomado el peón de G5 con la dama. Pero es comprensible que no le gustase eso y decidió tomar primero aquí, pero, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el remedio es peor que la enfermedad, porque, como ya les he dicho, esto abre una columna. G por F2, jaque, torre por F2. Y ahora, alfil E5, dama H4 y caballo B6. Las negras tienen que liberar un poco la posición, porque, si no, tienen todas las piezas apelotonadas aquí en el flanco de dama. Y ahora ya empiezan, digamos, las hostilidades directas. G3, otra jugada aparentemente muy modesta, pero está amenazando la tremenda torre H2 para dar mate allí. Por tanto, Lisitzin se apresura a abrir con F5 la séptima fila para que las piezas pesadas negras puedan defender a su rey a través de esa horizontal. Flor toma este peón al paso en F6 y sigue alfil por F6 y dama H6 atacando el peón de G6. Supongo que fue aquí cuando Lisitzin se dio cuenta de que su primera idea no vale. Su primera idea, supongo yo, era jugar ahora dama E8 para defender ese peón. Pero eso sería tremendo, porque después de torre por F6, torre por F6, caballo E4, entonces esa torre no puede irse a ninguna parte, porque según donde se vaya es mate en G7 con la dama, recuerden que aquí tenemos un alfil, y si esa torre se va a F7, entonces dama H8 mate. Por tanto, como no puede jugar eso, decide entregar ese peón al fil G7, ahora dama por G6, pero todavía Lisitzin está relativamente tranquilo, porque dice, bueno, aquí con esta jugada estoy ganando un tiempo precioso. Torre por F2, porque si bien es verdad que si ahora las blancas mueven el caballo, estarían amenazando dama por G7 mate, sí, pero entonces la torre puede volver rápidamente a F7 y las negras tienen una torre de ventaja. Por tanto, Lisitzin dijo, ahora Flor tendrá que tomar mi torre de F2, entonces yo jugaré dama F6 jaque, y bueno, las blancas están mejor, pero todavía las negras pueden patalear con un peón de menos, pueden intentar aguantar. Pero Flor tenía una idea aquí brillantísima, él no tomó la torre, sino que jugó caballo E4 a pesar de todo. La única, porque se amenaza mate en G7, es retroceder con la torre a F7, y entonces lo que Lisitzin no había visto, es que esta jugada es letal, letal como una de esas setas venenosas que causan la muerte incluso. Pues es así de letal, porque ahora, ¿qué hacemos con la torre? Si la torre se mueve, por ejemplo, en la séptima fila, supongamos a E7, el remate no podría ser más elegante. Torre E7, torre F1, llevamos la última pieza al ataque, cortamos la salida del rey, amenazamos mate, y ahí no habría defensa. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, como las negras tienen una torre de ventaja, Lisitzin dijo, bueno, pues voy a devolver la torre, o parte del material que tengo de más, a ver si aún puedo sobrevivir, ¿no? Torre F6. Pero el problema es que después de alfil por F6, dama por F6, dama H7 jaque, rey F8, torre F1 ganando la dama, dama por F1 jaque, alfil F1 y alfil D7, si contamos las piezas, bueno, las negras tienen una torre y un alfil a cambio de la dama. En otro tipo de posición, esa estructura de las negras sería, digamos, defendible, pero en esta no, porque el rey negro está muy débil, está en realidad agónico. Dama G6, amenaza mate, alfil E8, dama F5 jaque, rey G8, alfil H3, una última jugada elegante, este alfil en algún momento dará este jaque aquí y eso acabará de rematar al rey de las negras, de modo que Li Sitchin decidió abandonar. Bien entendido que todo aquello que les decía del nombre de flor en las zapatillas, los cigarrillos y el agua de colonia, pues fue una moda pasajera, como casi todas, pero lo que nos queda de flor para siempre son partidas como esta, que son inmortales.